Las semillas no son buenas, hay que cambiarle macizo Para verme lo que tengo, varios años he sufrido El que perece bralgarza, así logre mi objetivo A mi no me cuenta nada, yo he conocido de todo Mi rosario equilibrio me protege de envidiosos Tengo que andarlo historiando, para cuidar bien el negocio Tengo amigos que me estiman, salvo dos compás silvestre A mi compadre y güerito, Jota sigue estar pendiente En Iguana y Sinaloa, Iguana tus varios plebes Y de nueva cuenta, los cabalos Y andamos bien recio En un tiempo escudo de beso, nunca lo voy a olvidar Agradezco a mis amigos y mi familia por igual Siempre estuvieron conmigo, agradezco de verdad Quiero mucho a mi familia, a mi madre y a mis hijos Les traigo mucho a mi madre, que ahora ya no está conmigo No te aguantes madrecita, yo siempre estaré contigo Mi respeto es pa' mi hermano, que por cierto es mi compadre En las buenas y en las malas, sabes que voy a apoyarte Sabes que cuentas contigo, por algo somos carnales Me gusta mucho la fiesta, me gusta mucho vispear Escucha el buenos corridos, el batalla es pa' empezar Soy el JP señor, no se les vaya a olvidar Música 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 Música